Cumplió seis meses ayer, 20 de enero, 20 de julio, Trump en la Casa Blanca y está el doctor Luis Estrada para hacer un análisis de estos seis meses. Bueno, le doy un dato. En estos seis meses de Trump, el peso que el 20 de enero estaba en 22, 25, perdón, en 22 pesos con 5 centavos, ayer a los seis meses estaba en 17, 38. Ha recuperado más de 3 pesos 55 centavos. Y eso para este país es un alivio. Pero en fin, gracias Luis por venir. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, muchas gracias a ti por la invitación. Una recuperación del 20% en seis meses, pues no está mal que se quede dos periodos Donald Trump, ¿no? Y cuando estaban hablando que se ve a 30 y a 35, yo escuché, me aseguraban, sí. Y creo que él mismo, bueno, lo hemos platicado muchas veces, él mismo ha sido el artífice de su propia debacle. Hoy el secretario de los medios de comunicación, el vocero de la Casa Blanca, renunció, o lo renunciaron, no sabemos, se lo están peleando. No, se renunció por la llegada de Escaramuchis, porque no lo tolera. Se lo van a pelear, se lo van a pelear CNN, se lo van a pelear Fox, al rato va a tener su programa, vas a ver. Porque lo que sabe, y como lo trató finalmente Donald Trump, creo que va a acabar soltando la sopa de algunos temas que pues claramente son desconocidos para una Casa Blanca que tiene una relación tensa con la prensa, que apenas hoy fue la primera conferencia de prensa, después de un mes que las han estado haciendo a puertas cerradas, nada más con audio, sin cámaras. Sin cámaras, en fin, creo que lo que le espera a Donald Trump en los próximos seis meses no es mejor que lo que ha mostrado hasta ahorita, que de acuerdo con las diversas encuestas, el presidente con la aprobación más baja a los seis meses en la historia de que se tienen mediciones de aprobación en Estados Unidos, setenta años de que el presidente Donald Trump sea el peor, evaluado con treinta y cuatro por ciento sola de aprobación. Para darnos una idea, hace un año cuando fue nominado candidato por el Partido Republicano en la Convención en Cleveland, él tenía un índice de favorabilidad o de apreciación del cuarenta y dos por ciento, ahora tiene treinta y cuatro, no mucho más abajo, pero sí, pero él sigue manteniendo su base dura. Claro, pero fíjate un dato que me parece muy importante, es cierto que hay gente que sigue confiando en él, que le da esta especie. Sí, porque mira, lo de Rusia, a sus votantes lo de Rusia, ni saben dónde está Hamburgo, qué es el G-20, mucho menos dónde está Taormina, ya no digas dónde está Sicilia, ya no está Hormona, y qué es el G-7, el Acuerdo Climático de París, en fin, son temas que no les afecta. Pero sí hay dos temas que me parece que son importantes, que sí les afecta a esos votantes de los estados del centro norte de Estados Unidos, el Midwest, que le dieron la victoria a Donald Trump sobre Hillary Clinton, y que no ha podido cumplir. Primero, y lo hemos platicado aquí, el muro en la frontera con México no tiene dinero, mandó una propuesta para ver si el presupuesto se lo aprueba el Congreso, pero pues está pendiente de un asunto muy importante que hemos platicado, que es el Obama Carey, que te lo mencioné en un momento. Hace un año, 33% del electorado pensaba y apoyaba que Donald Trump construyera un muro. Ese porcentaje se ha reducido a la mitad. En la encuesta más reciente de hace unas semanas, solo 16% apoya que Donald Trump construyó un muro con México. Esto quiere decir, esto es en Estados Unidos, claro, esto quiere decir que ni siquiera los fieles seguidores de Donald Trump, los votantes de Donald Trump, ya están apoyando este tema. Bueno, es que también, es que han visto también que ese dinero, dólar que se vaya para el muro, es dólar que no se, que les quitan para inversiones que a ellos les interesan. Por supuesto. Y la segunda parte es, este plan de infraestructura del cual habló Donald Trump tanto en la campaña, pues necesita financiamiento. Y ese financiamiento hay dos vías por el cual los puede hacer. Uno es subiendo impuestos, que claramente los republicanos no lo quieren hacer. Donald Trump no va a ir en contra de esto con los republicanos. Además, él había dicho que los iba a bajar. Los iba a bajar. Y la segunda es que la única forma que él puede o que él visualizó como la herramienta para poder bajar impuestos es precisamente quitar los beneficios que tienen los más pobres de la ayuda de seguridad social, que es eliminar el Obamacare. Hace, en noviembre cuando fue electo Donald Trump, todavía la desaprobación del Obamacare era mayoría. Por primera vez desde abril, desde que empezó la discusión del Obamacare en Estados Unidos sobre el cambio que quería hacer Donald Trump, el Obamacare tiene más apoyo que rechazo. Ni siquiera cuando estaba el presidente Barack Obama cuando lo propuso y cuando estuvo con el presidente. No, lo que pasa es que ahora necesita el apoyo de la gente. ¿Por qué? Porque ahora sí ve el riesgo de perderlo. Con Obama no tenían por qué apoyarlo o no. Sí, lo criticaban y decían que a lo mejor se podía mejorar. Todavía hay algunos que creen que se puede mejorar. Todos mejoramos. Pero actualmente ya no quieren que quiten los beneficios porque en realidad la eliminación de Obamacare es una forma disfrazada de dar impuestos, de quitar impuestos a los ricos y dárselos o quitarle los beneficios a los pobres. Si el Obamacare no es aprobado, como hemos visto una y otra vez. Primero, dijo que lo iba a aprobar antes del 4 de julio. Después dijo que después del 4 de julio y que extendería unas semanas el descanso que tiene el legislativo para poder tener un margen de negociación con los legisladores republicanos. Tercero, ahorita el presidente Donald Trump ha amenazado a los senadores del Partido Republicano diciéndoles no va a haber vacaciones hasta que se apruebe por lo menos el rechazo al Obamacare. Entonces, ante un escenario en el cual Donald Trump no tiene ni siquiera la habilidad y el liderazgo para convencer a los senadores de su partido, pues entonces podríamos estar hablando de un escenario en el cual tenemos un presidente que a pesar de que tiene mayoría de su partido en ambas cámaras no puede ser efectivo. Esta ilusión de que en presidencialismo las mayorías, tanto que se ha hablado en México sobre segundas vueltas y otros, de que las mayorías son necesarias para gobernar, pues cuando tienes un presidente que tiene ideas radicales o no tiene ideas, no es necesariamente cierto. Bien, en la relación con México, ¿cómo le estás yendo? Yo creo que como todo, yo lo diría como el dólar. No, porque no solo se ha recuperado el peso. El euro que en enero estaba en un dólar cinco centavos, hoy está en un dólar dieciséis. El dólar se ha debilitado. Todo es el dólar. Y yo creo que también se ha debilitado la furia con México. Creo que ahí hay dos lados de la historia y me parece, uno lo hemos platicado aquí, las negociaciones del gabinete del presidente Peña, el propio presidente Peña, estableciendo desde un inicio cuáles son los límites a la posible relación o la nueva relación que existe con Estados Unidos desde que tomó posesión Donald Trump han sido importantes. Segundo, el no mencionar o el parar de mencionar al muro como un tema necesario en la relación también creo que ha sido benéfico en ambos casos. Y lo que vimos ahora en G-20, la relación no es necesariamente la mejor que ha existido entre un presidente estadounidense y uno mexicano, pero sí se volvió de un respeto y de una distancia respetable o al menos diplomática. Me parece que en eso gana el gobierno mexicano. Y en eso ha sido la operación de Videgaraya. Por supuesto. Y en lo de comercio, la de Alfonso Guajardo y la del Tesoro, la con José Antonio Mir, es decir, han estado operando los secretarios cara a cara con sus homólogos. Y en ese sentido me parece que... Raúl Cervantes ha estado con el fiscal de Estados Unidos. Creo que ahí... Osorio ha estado tres veces, ha venido ya tres. Secretario Kelly. Creo que la relación como se presenta hoy está en una mucho mejor situación que la que se esperaba primero, y segundo, de la que se ha ido desenvolviendo incluso ya siendo Donald Trump presidente, te repito, no solo por los oficios del gobierno de México, sino también porque el propio Donald Trump se ha ido cerrando las oportunidades que tendría para negociar y para estar apalancado, si me permites la expresión, con otros temas. Se le ha dificultado tanto la política interna y la política externa, que ya México no es un tema con el cual puede escaparse fácilmente para cambiar la conversación, como lo hace cotidianamente en Estados Unidos. Ahora, México es un frente abierto importante que le está restando más de lo que le podría generar un beneficio en términos de un conflicto directo con el presidente Peña o con los temas de crítica a migrantes y a otros que pues claramente también no tienen dinero, no tienen recursos. El único tema que hay grave en este momento para mí es el endurecimiento de la política migratoria, que esa sí es una realidad. Claro, y que me parece que el gobierno mexicano está en el camino, necesita quizás acelerar un poco más sobre cuáles son los pasos que está dando para poder proteger a los mexicanos. Porque lo que provocó el discurso de odio de Trump fue exacerbar o despertar en algunos casos el odio de ciudadanos estadounidenses por los mexicanos. Así es. Y creo que en esa parte Donald Trump todavía tiene, al menos en los seguidores, una línea de conexión directa para cuando necesite echar mano de algún recurso para poder recuperar algo de popularidad. Sin embargo, lo que se le presenta hoy a Donald Trump en términos de política interna, de política exterior y la relación con México es claramente su punto más débil, tal y como lo muestran las encuestas y también como lo muestra, como lo acabas de mencionar, el tipo de cambio. Gracias Luis, te aprecio mucho. Al contrario, muchas gracias. Venido a contarnos esto de los seis meses. Nunca pensé yo que los seis meses estaríamos hablando en ese tono de... Yo tampoco. De Trump. No, de Trump sí, pero de la relación con México no. Pues que bien, ¿no? Mejor sí, afortunadamente. Gracias, el doctor Luis Estrada, internacionalista. Gracias. 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 Gracias.